Gloria a Dios, muy buenos días a todos mis hermanos y amigos que me escuchan a través de esta transmisión en vivo. Aquí estoy en vivo desde la ciudad de San Antonio para todo el mundo. Last Chance Ministries Latino que vamos a comenzar nuestro servicio al Señor. Y hoy es un día de celebración al Rey porque Él vino, Él nos salvó y nos rescató de todos nuestros pecados. Y en esta mañana vamos a levantar su nombre. Así que ustedes que están en sus casas, levantemos en alto el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos y te exaltamos, Señor, porque no hay otro como Tú, mi Dios. Dios, recibe la gloria, Señor, recibe toda la alabanza y toda la honra, mi Dios. Venimos, Señor, con corazones rendidos delante de Ti y agradecidos porque Tú has sido bueno, Señor. Y este es el día que Tú has hecho, Señor. Y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. ¿Cuántos pueden escribir un fuerte amén? Es de su celular, pantalla, dondequiera que nos estén viendo, en sus televisores, en sus hogares. Vamos a alabar el nombre del Señor porque Él es digno y el alabarle es un deleite para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Oh, sí, Señor, te alabamos a Ti, te exaltamos, oh, Rey, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Señor, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. ¿Y qué hizo el Señor? Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. ¿Cuántos se deleitan en Él? Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés. Oh, gracias Señor, me deleito en adorarte, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz Mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré Tu nombre levantaré, tu nombre, vamos levántalo conmigo Al Señor, oh de señores, me exaltamos a ti Señor Dejaste, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz Mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré, si mi Dios Tu nombre levantaré, en cada casa, en cada familia Oh, levantamos tu nombre Señor, tu nombre levantaré Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré Si Señor, levantamos tu nombre en alto Señor Padre porque tu eres digno Señor Y en esta mañana nos hemos levantado Señor Para exaltarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón Señor Porque tu eres hermoso y no hay otro como tu Señor Padre queremos estar contigo todo el tiempo Señor Gracias Señor, gracias mi Dios Queremos estar contigo Señor ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero estar contigo, Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero estar por siempre en tu presencia Contigo mi Señor Quiero estar contigo, Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero estar por siempre en tu presencia En tu presencia contigo mi Señor Quiero decirte, quiero decirte mi Señor Yo te amo a ti Tú eres el anhelo de mi corazón La única razón de mi existir Quiero estar contigo, Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero estar por siempre en tu presencia Contigo mi Señor Quiero estar contigo, Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero estar por siempre en tu presencia Contigo mi Señor Quiero estar contigo, Padre eterno Quiero estar contigo, Padre eterno Quiero decirte mi Señor Soy de la alegría Quiero estar contigo, Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero estar por siempre en tu presencia contigo mi Señor Quiero estar contigo, Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero escuchar tu corazón Quiero estar contigo, Padre eterno Quiero estar con siempre en tu presencia contigo mi Señor Contigo mi Señor, sí mi Dios, contigo mi Señor Gracias Jesús, queremos siempre estar contigo mi Dios No importa las circunstancias, tú eres el Rey, tú estás entronado Señor Gracias mi Dios por tu presencia en este lugar Señor En cada lugar donde mi voz se está escuchando en este momento Señor Padre en el nombre de Jesús declaramos sanidad Señor Declaramos tu dominio Señor Padre que en cada corazón tú seas el Rey, tú seas el Señor Tú dices en tu palabra que tu Rey no es poder, justicia, misericordia Señor Y declaramos Señor que por medio de tu poder toda enfermedad en el nombre de Jesús queda quebrantada Señor Toda vida es liberada y todo corazón es restaurado Señor Bendito tú eres Jesús, gracias Señor Gracias mi Dios, oh te adoramos a ti Señor Recibe Señor toda la exaltación y la gloria Señor Majestuoso, poderoso, digno de glor Proclamemos su grandeza Proclamemos su grandeza Proclamemos su grandeza Dí conmigo Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Si Padre recibe toda la gloria, majestuoso, 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 majestuoso. Amestuoso, poderoso, majestuoso, 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 majestu En este día proclamamos su grandeza y su reinado Aleluya Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Mostrados, mostrados hoy ante sus pies Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Tú eres el Rey Jesucristo es Rey Postrados hoy ante sus pies Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Yo declaramos tu reino Señor Tú eres tu Rey Postrados, mostrados hoy ante sus pies Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Declaralo conmigo Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Y amén, gracias Señor, te alabamos y te exaltamos en este día Señor, gracias mi Dios, gloria a Dios, gracias mi Dios, tú eres digno Padre, tú eres digno Señor de exaltación y de toda la gloria, todos ahí en sus casas, tomen este momento y declaremos la grandeza de nuestro Señor Jesús, Él es digno, Él es omnipresente, omnipotente y solamente Él merece toda la gloria y toda la honra Señor, aleluya, gracias mi Dios, bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios, amén, yo siento el fuego del Espíritu Santo en este lugar, amén, Aleluya, gracias Señor, que bueno es alabar al Señor con todo nuestro ser, dice la palabra en el Salmo 92, bueno es alabarte oh Señor y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche oh altísimo Y este es el día que ha hecho el Señor, dice el Salmo, nos alegraremos y nos gozaremos en Él y hoy conmemoramos un tiempo grande, un tiempo maravilloso, no hay razón porque estar todos cabizbajos, tenemos más motivos por estar gozoso porque Cristo está vivo y Él reina por los siglos de los siglos, amén, bendito sea el Señor, Así que quiero darle las gracias a todos los que están sintonizando, quiero pedirles por favor que le den a compartir a este video esta palabra, no es solamente para ti que me estás viendo en este mismo instante, sino para tus amigos, tus contactos en Facebook, en todas las redes sociales, todos los que tú puedas alcanzar necesitan escuchar la palabra de Dios No importa quizás tú estás en un lugar que está de noche ya o todavía está de madrugada, no importa la hora, el Señor está allí donde tú estás en este mismo momento, amén, y es un privilegio Mi nombre es el pastor Carlos Quijada, los que no me conocen, un servidor del Señor Jesucristo Y en esta mañana, bueno es mañana aquí en San Antonio, quiero compartirles una palabra que está en Lucas capítulo 19 y voy a leer algunos versos Voy a comenzar por los versos 36 al 38 y luego vamos a abundar más y para aquellos que toman nota, espero que tengan con que escribir, papel, bolígrafo, lapicero, lápiz, crayola, lo que usted quiera usar Pero algo que pueda escribir en este momento, quiero que por favor anote el título del mensaje y que usted lo repita conmigo y diga Tiempos de visitación, amén Voy a decirlo nuevamente, tiempos de visitación Y que tema más interesante porque aunque por medio cibernético, aunque estamos en un distanciamiento social como dicen Pero el Señor te está visitando en este momento Porque aunque usted me vea a mí, pero yo estoy hablando en el nombre del Señor Jesucristo y Él te está visitando Ahora mismo ahí donde tú estás Y sabes que, que cuando el Señor visita, no se visita para sentarse y tomarse un refresco, un jugo y estar ahí simplemente sentado Cuando Cristo está presente, cosas nuevas suceden Los enfermos son sanados, los que están cautivos son liberados, los que están deprimidos Él los levanta con su poder porque Él ha venido para traer sanidad y salvación Y quiero compartirte una escena muy conocida y muchos hoy conmemoran el domingo de Ramos Que es cuando se, se conmemora aquel día que Jesús entró a Jerusalén En un, sentado en un asno, en un burro como usted le quiera llamar Y dice la palabra del Señor que mientras Él venía en un burrito sentado En el verso 36 dice, estoy leyendo la nueva versión internacional Dice, a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino Y en otras partes dice que tenían ramos de palmeras en las manos Y dice que al acercarse Él a la bajada del monte de los olivos Todos los discípulos se entusiasmaron Y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto Y gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas En otras palabras, ellos decían, osana al que viene en el nombre del Señor Baruchatá Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor Y dice que algunos de los fariseos que estaban allí Ellos le decían, maestro reprende a los discípulos Pero Él les dijo, les aseguro que si ellos se callan Gritarán las piedras Amén Y algo muy interesante es que Este es el domingo, solamente cinco días Antes que en esta misma ciudad donde recibían al Señor Con gran algarabía, gran alegría Jesús iba a ser crucificado Y eso a mí siempre me ha quebrado la mente Siempre como que me ha Dicho, pero no entiendo donde estaban esta gente Que celebraban la venida de Cristo a Jerusalén Donde estaban ellos cuando Él estaba siendo crucificado Cuando Él fue condenado a morir Y yo siempre, como que eso me llenaba de coraje Porque ellos no lo defendieron en ese día Y muchas veces cuando nosotros reflexionamos En la humanidad en todos los tiempos Nos damos cuenta de que muchas veces El Señor viene a visitarnos Pero tenemos expectativas acerca de que Él va a hacer en nosotros Y cuando Jesús, Él viene a Jerusalén Y en ese tiempo, quiero hacer esta nota Había muchos que proclamaban ser el Mesías El pueblo de Israel estaba expectando Estaban esperando que alguien viniera a restaurar La soberanía de Israel, el Estado de Israel Algún líder político que viniera a expulsar las fuerzas romanas Y establecer el reino Como en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón Y para confirmar eso, en Hechos Cuando Jesús estaba siendo llevado al cielo Algunos discípulos le preguntaban Señor, ¿y cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? O sea, que aún en ese tiempo Muchos estaban todavía esperando que Jesús Iba a hacer un cambio en el ámbito político En el ámbito físico de aquel tiempo Y así mismo nosotros muchas veces estamos esperando Que Jesús haga un cambio en nuestra situación física Y sí, Él puede hacerlo Porque Él es todopoderoso Él puede transformar las situaciones en las que tú estás Pero Él también puede usar las circunstancias Para que tú aprendas a glorificarle Aún en medio de la tormenta Ayer algunos hermanos de aquí De Last Chance Ministries Estaban haciendo un reto Que les hizo el Pastor Jimmy De danzar bajo la lluvia Bajo la tormenta Y esto tiene un significado muy profundo Porque hay veces que no tenemos deseo De danzar en medio de la tormenta A veces queremos que Jesús venga Y que erradique este virus de una buena vez Señor, ¿por qué no has venido a visitarnos? Y a sanarnos Y viendo de que Él ya hace dos mil años Él ya ha venido a visitar el mundo Y Él está presente ahora Y Él está trayendo palabra de vida A tu corazón, a tu hogar Como nunca antes lo había hecho Pero qué triste que a veces no nos damos cuenta Porque tenemos esta expectativa Tenemos esta idea de que el Señor va a hacer algo Cuando hay una necesidad más profunda Que el Señor quiere suplir en tu vida Si seguimos leyendo En el versículo 41 Dice que mientras Él se acercaba A Jerusalén Y yo puedo imaginarme Él viendo la ciudad Desde cuando El camino por el cual Él venía Tú podías ver El pueblo de Jerusalén Y yo quiero que tú y yo Nos transportemos a ese tiempo A ese lugar Y dice que mientras Jesús Se acercaba A Jerusalén Dice que Jesús vio la ciudad Y lloró Por ella Wow, qué triste Que el Señor Él Él vio la ciudad Y digo, wow Y yo imagino en el fondo La gente Clamando Sana, bendito el que viene En el nombre del Señor Y quizás uno pensará Pero el Señor Debiera estar alegre Lo están recibiendo Como Él es Él es el Rey Pero Él conoce los corazones Y Él sabía que Ellos no lo querían Como el Rey Para ellos ser sus siervos Como el Rey crucificado Ellos lo querían Como el Rey Que fuera a A derribar El Imperio Romano Y ser Un líder político En Israel Dice que Él dijo Verso 42 Como quisiera Que hoy supieras Lo que te puede Traer paz Pero eso ahora Está oculto De tus ojos Te sobrevendrán días En que tus enemigos Levantarán un muro Y te rodearán Y te encerrarán Por todos lados Te derribarán A ti Y a tus hijos Y dentro De tus murallas No dejarán Ni una piedra Sobre otra Porque no Reconociste El tiempo En que Dios Vino Para salvarte Aquellos que Me siguen En la página Y si usted No me ha seguido Todavía No ha seguido El ministerio Todavía Mire Dele a un like A LCM Latino Que también Estamos dando Unas clases De estudio bíblico Del Evangelio de Juan Y una de las De las cosas Que estamos tratando Es de ¿Quién es Jesús? Vamos a conocer A Jesús Y una de los De las cosas Que Él vino A mostrarle Al mundo Es Primeramente A revelar Cuál es la necesidad Que el ser humano Tiene Muchos piensan Bueno yo necesito Tener Más dinero En el banco Necesito Un trabajo Sé que hay muchas personas Que en este momento Están Perdiendo Sus trabajos O tienen Los ingresos Están por el piso Y están pasando Una situación difícil Como decimos De donde yo vengo Están pasando El Niágara En bicicleta Esta es una situación Mundial La cosa Está difícil Y muchos Buscan Donde está el Señor Yo he visto Algunas personas Decir Donde está Dios En todo esto Pero la palabra Dice que Bienaventurados Los que Sufren Y lloran Porque ellos Recibirán Consolación Pero también Hay una necesidad Más profunda Y es la necesidad De una sanidad Espiritual Una sanidad Del corazón Aquí vemos Que Jerusalén Ellos estaban Celebrando Estaban bien Alegres Porque Veían A este Hombre Que había Hecho milagros Y estaban Esperando Que algo Grande Iba a suceder Pero no Según lo que Dijo Que Dios Iba a hacer Algo grande Pero ellos Estaban Esperando Algo grande De acuerdo A su Mente Limitada Pero dice La palabra Del Señor En primera De Corintios Dos Versos Seis En adelante Dice que Cosas que Ojo no vio Ni oído Yo Ni han subido Al corazón De hombre Son las cosas Que Dios Ha preparado Para los que Le aman Si tú Amas al Señor En este momento El Señor Él no está Llamando A que Abramos El corazón Abramos La mente Que entendamos Que estamos Viviendo Un tiempo Donde el Espíritu Santo No está Visitando Como nunca Antes Vas Como vas A aprovechar Este momento Dice la palabra Aprovechemos Bien el tiempo Porque los días Son malos Como lo vamos A aprovechar Vamos a tomarnos Esto como Unas Vacaciones O vamos Realmente A acercarnos A Dios Y a Y a rendir Nuestro Corazón Al Señor Que vas A hacer Con Jesús Quiero que tú Le pregunte A alguien En tu casa Que vas A hacer Con Jesús Cuando Él venga A visitarte Él decía A Jerusalén Como yo quisiera Que hoy tú Entendieras Lo que es Para tu paz Muchos No entienden Muchos resisten La obra Del Espíritu Santo Y no entienden Lo que Dios Está haciendo De que Dios Está transformando Nuestra manera De ver Lo que es La iglesia La iglesia La iglesia No está Encerrada En cuatro paredes Tú podrás Estar Encerrado En como Muchos Estamos hablando De la cuarentena Pero La palabra De Dios No está Presa Como dice El apóstol Pablo La palabra De Dios Nada Ni nadie La podrá Detener Y todo Lo que Dios Ha declarado Se cubre Debido Tiempo Pero Él busca Corazones De hombres Y mujeres Jóvenes Jóvenes Dios Te está Llamando Jesús Está visitando Tu hogar En este momento No resistas Lo que El Espíritu Santo Quiere hacer Dios Tiene Grandes Planes Y proyectos A veces Uno tiene Planes Y proyectos Mira cuando Pase esto Voy a hacer Esto Y aquello Y Y Amén O sea Excelente Maravilloso Pero Si Dios No está En el centro Si Jesucristo No está Eh 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 Si Las cosas No Evolucionan Alrededor De Jesús Todo está Condenado A caerse A pedazos Porque Él es El único Que sostiene Todas las cosas Todas las cosas Fueron hechas Por él Por él Por él Para él Y en él Y nada Sin él Pudo haber existido Así que Que este sea un tiempo En el cual Si el Señor Lo está visitando Vamos a A realmente A exaltar Su nombre Y a reconocerlo No por los milagros Que él puede hacer Que él puede hacer Milagros Lo sabemos Que Dios Tiene el poder Para en una palabra Hacer que Todas las cosas Cambien en un instante Pero él Usa las situaciones Para que nosotros La iglesia Podamos Acercarnos más A Dios Para aquellos Que aún no han sido Parte de la iglesia Puedan conectarse Al cuerpo Del Señor Mira que Ya Tú no tienes Ni que venir A un lugar De adoración Sino que la palabra Está llegando A tu casa Está llegando A donde tú estás Quizás tú estás En tu vehículo Escuchándome En este momento Y estás Sin dirección Sin rumbo Tu mente Está abrumada Está nublada Pero el Señor Te está diciendo Que aún Hay esperanza Para que tú Tengas paz En la persona De Jesús No por lo que Él te pueda dar Sino por quien Él es Adoremosle a Él Por quien Él es Él es Dios Él es el Rey Él es el Señor De señores Y el creador Del universo Él es el único Que puede traernos Paz Verdadera Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento No como el mundo La da El mundo El concepto De paz Él está Ahí como Como decimos A veces Relax Relax Pero y cuando Vengan los problemas Dios nos ha llamado A tener paz Y estar quietos Y ver La salvación Del Señor Que aunque vengan Tormentas Aunque vengan Vientos Aunque venga Lo que venga Nosotros podamos decir Bendito el que ha venido En el nombre Del Señor Jesucristo Osana En lo alto Porque aunque Las cosas No salgan Como yo quiero Con todo Yo alabaré El nombre Que sobre todo Nombre El nombre De Jesucristo El Señor Bendito sea Su nombre Eternamente Y para siempre Van a venir Días Decía el Señor Orando Cuando hablaba Sobre Jerusalén Van a venir Días Que van a Sitiar Van a venir Días difíciles Y no estoy Siendo Pesimista Ni negativo El Señor Mismo dijo En el mundo Tendrán Aflicciones Estamos viviendo Unos tiempos Difíciles Pero sabes Que el Dios Que te estoy Hablando Es un Dios Que está por encima De los tiempos Y el conoce El final Desde el principio Y el ha Declarado Que en el Tenemos victoria Y que ni Enfermedad Ni tribulación Ni hambruna Ni desnudez Ni ninguna Cosa creada Nos podrá Separar Del amor De Dios En Cristo Jesús Y el es el Cristo de la Gloria Que te estoy Hablando Que el entró En un Sentado En un burrito Aquel domingo Pero el Volverá En un caballo Blanco En victoria A establecer El reino De Dios En la tierra Y eso comienza Por ti Y comienza Por mí En el Nombre Del Señor Vamos a Alabar Su nombre En esta Hora Amén Y ese Tiempo Jesús No parecía Muy Lleno De gloria Isaías Incluso Dice En el Capítulo 53 Dice Que Que Él No tenía Un Buen Parecido Él estaba Él fue Inmolado En la Cruz Él fue Traspasado Fue Escupido Humillado Fue Humillado Desnudo Después Desnudado Delante Del Pueblo Y No sabiendo Que Ahí Estaba El Centro Del Universo Allí En esa Cruz Ahí El Señor Estaba Restaurando Todas Las Cosas Él Dice Aquí Yo Hago Nuevas Todas Las Cosas No Era Algo De Motivo De Alabanza Para Muchos De Lo Que Estaban Viendo No Era Algo Que Uno Pudiera Decir Wow Que Hermoso No Era Algo Que Muchos Mueñaban La Cabeza Algo Totalmente Horrible Y No Bien A Través De Ese Sacrificio Él Ha Hecho La El Milagro Más Glorioso Que Es Que Por Medio De La Sangre De Jesús Por Medio De Su Sacrificio Nosotros Podemos Ahora Entrar Triunfantes Al Reino Glorioso De Los Cielos Bendito Sea El Señor Y Nada Podrá Quitarnos De Ese Amor Podrá Venir Epidemia Pandemia Lo Que Sea Su Amor Permanece Fiel Hoy Él Te Levantó En Esta Mañana Y Él Ha Renovado Su Misericordia Por Tanto Levantémosle A Él Con Corazón Sincero Reconociendo Cuál Es Nuestra Verdadera Necesidad Muchos Quieren Ya Salir De Casa Ya Me Estoy Volviendo Loco Llevo Tantos Días En Cuarentena Ya No Encuentro Que Hacer Amén Pero Ten Paz Porque Nuestro Dios Tiene El Control Él Está En Los Cielos Muy Por Encima De Todo Y Cuando Todo Esto Haya Pasado Podremos Mirar Atrás Y Ver Verdaderamente Que Dios Ha Sido Fiel Quizás Algunos Me Están Oyendo Y Dicho Pero Pero En Mi Casa Hemos Hasta Perdido Familiar Hemos Perdido Seres Queridos Y Si El Señor Él Conoce Tu Dolor Pero Aún Así Él Dice Ten Paz Dios Tiene El Control Dios Tiene El Control De La Situación Porque Él Es El Que Sana Los Corazones No Piensen Ni Te Pase Por La Mente Que La Bondad Del Señor Ha Fallado Él Está Él Es El Mismo Ayer Hoy Por Los Siglos Y Hoy Él Está Llamando Al Mundo Entero A Que Reciban La Visitación Del Señor Que No No Sea Como Mucha De Esta Gente Quizás Lo Hacían De La Boca Para Fuera Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Y Luego Estaban Gritando Crucifiquenle No Cuando Jesús Venga En Triunfo Y En Los Momentos Cuando Venga De Una Manera No Quizás No Como Uno Lo Espera Aún Así Alabémosle Porque Él Es Digno De Recibir La Gloria Y Nombre Del Señor En Esta Mañana Y Dios Él Tiene Un Milagro Para Tu Vida Quizás Ese Milagro No Sea Una Sanidad Física Quizás No Sea Una Sanidad Financiera O Quizás Dios Es Soberano Pero Pasa Lo Que Pase Sea En La Enfermedad O En La Sanidad En La Escasez O En La Abundancia Él Sigue Siendo Dios Y Él Aprendamos Alabarle Aún Cuando Las Cosas No Salen Como Queremos Y Dice La Palabra Que Cuando Buscamos Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Diga Conmigo Primeramente Cuando Sea Lo Primero En Nuestras Vidas Busca Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Lo Demás Será Puesto En Su Lugar Todo Lo Demás Vendrá Por Añadidura Todo Lo Demás Todo Lo Que Dios Entiende Que Tú Y Yo Necesitamos Será Suplido En El Nombre De Jesús Pero Lo Primero Es Buscar Su Reino Buscar Su Gobierno En Nuestro Corazón Primeramente En Nuestro Hogar En Nuestra Comunidad Inundar Seguir Inundando Las Redes Con La Palabra Del Señor Y Todo Lo Demás Él Se Va Él Tiene El Control Él Tiene Cargo De Todo Este Mundo Fue Creado Por Él Así Que Él Conoce Más Que Nadie Más Que Más Que Todo Debo Decir Él Conoce La Necesidad De Cada Corazón Amén Así Que En Esta En Este Momento Yo Quiero Que Cada Uno De Nosotros Hagamos Un Stop Hagamos Un Pare Y Reflexionemos En Estas Palabras En La Grandeza De Nuestro Señor Jesucristo Y Vamos A Hacer Memoria De 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 La Palabra De Dios Dice Que Varios Días Después De 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 Estrada Triunfar El Señor Conmemoró La 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 Pascua Junto Con Sus Disípulos Y Si Usted Tiene Su Pan Su Jugo De Uva En Su Casa Yo Le Enviamos Un aviso Hace Hace Unas Horas De Que Estuviera Preparado Para Participar Con Nosotros Vamos A A Partir Pan Por Medio De Por Por Esta Vía Virtual Vamos A A Conmemorar El Sacrificio Del Señor Así Que Esposo Tomen A Sus Esposas Tomen A Sus Esposos Tomen A Sus Hijos Toda La Familia Y Unidos Vamos A Dar Gracias Al Señor Porque Él Ha Sido Bueno Y Porque Su Misericordia Es Para Siempre Y Aunque Quizá La Situación Parezca Que La Bondad De Dios Como Que No No Está Fluyendo Dios Aún Él Está En Su Trono Él Aún Es Bueno Él Aún Es Dios Y Él Es Digno De Que Nosotros Honremos Su Nombre Con Todo Nuestro Corazón Amén Y Dice La Palabra Del Señor En Mateo Capítulo 26 Versículo 26 En Adelante Y Dice Así Que Mientras Comían Jesús Tomó Pan Y Lo Bendijo Lo Partió Y Se Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Esto Es Mi Cuerpo Y Y Aquí En Este Momento Yo Levanto Este Este Pedazo De Pan En Simbolismo De Ese Cuerpo Que Fue Involado Por Nosotros En La Cruz Él Vino Humilde Dejó Su Trono En El Cielo No Vio El Ser Igual A Dios Como Cosa Que Aferrarse Sino Que Se Humilló Hasta Lo Sumo Siendo Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Y Padre En Esta Mañana Te Por Ese Sacrificio Perfecto Que Tu Hiciste En La Cruz Muchos Quizás No Lo Entendían En Ese Tiempo Los Disípulos Estaban Confundidos Muchos De Ellos Estaban Huyendo Porque No Entendían Lo Que Estaba Pasando Pero Te Doy Gracias Que Aún En El Momento Más Oscuro De La Humanidad Tu Mostraste Que Tu Tenías El Control De Todas Las Cosas Señor Así Que Yo Bendigo Cada Familia Cada Persona Que Me Está Mirando En Este Momento Que Me Está Escuchando Y Que Por Medio De Este Cuerpo Está Que Fue Inmolado En La Cruz Ellos Puedan Ser Parte De La Gloriosa Familia De Jesucristo Así Que En El Nombre De Jesús Comemos Todos De Laura Gracias Señor Y sigue Diciendo Verso 27 Después Tomó La Copa Y Dio Gracias Y Se La Ofreció Diciéndoles Beban De Ella Todos Ustedes Esto Es Mi Sangre Del Pacto Que Es Derramada Por Muchos Para El Perdón De Pecados Les Digo Que No Beberé De Este Fruto De La Vida Desde Ahora En Adelante Hasta El Día En Que Lo Beba Nuevo Cuando Venga En Mi Reino Y Padre Te Damos Gracias Señor Por Esa Sangre Inocente Derramada En La Cruz Del Calvario Por Medio De La Cual Tenemos Entrada Al Lugar Santísimo Señor Y Nada Podrá Atar Tu Palabra Nada Podrá Atar El Mover De Tu Espíritu Santo Nada Podrá Atar Los Tiempos De Visitación Que Estamos Viviendo Sino Que Todo El Mundo Conocerá Que Tú Eres Dios Y La Tierra Será Llena Del Conocimiento De La Gloria De Dios Como Las Aguas Cubren El Mar Gracias Señor Y Tomamos Esto En El Nombre De Jesús Amén Gloria al Señor Quiero Que Ahí Donde Usted Está No No Se Distraiga Con Nada Que Está A Alrededor Yo Sé Que A veces Cuando Uno Está En Su Casa Hay Muchas Distracciones Pero Es Muy Importante Prestar Atención Cuando Se Habla La Palabra Del Señor Yo Quiero Hacerte Una Invitación Quizás Tú Me Estás Oyendo Y Y No Estás Seguro De Tu Salvación O Tal Vez Has Oído De Jesús Y Te Has Apartado Y Han Pasado Tantas Cosas En Tu Vida Y El Señor Te Está Llamando Nuevamente A Reconectarte Con Él Quiero Decirte Que Estás A Tiempo Este Es El Tiempo De Tu Visitación Este Es El Tiempo En Que El Señor Está Llegando A Tu Casa Para Que Tú Le Digas A Él Si Jesús Yo Te Quiero A Ti No Ando Detrás De La Bendición Yo Ando Detrás Del Que Bendice El Rey De La Gloria Si Tú Eres Esa Persona Yo Quiero Pedirte Que Ahí Donde Tú Estás Repite Conmigo Esta Oración Y Luego De Que Hagamos Esta Oración Juntos Yo Voy A Orar Por Ti Y Por Cada Uno De Tus Familiares Si Hay Alguno Enfermo Ahora Mismo Que Me Está Oyendo El Señor Como Les Decía Hace Un Tiempo Tiene Poder Para Sanar Yo Creo De Que El Espíritu Santo Él Se Está Moviendo Como Como Movió En Pentecostés Él Aún Se Mueve Hoy 5 De Abril Del 2020 El Espíritu Santo Se Está Moviendo Así Que Si Tú Deseas Abrirle Tu Corazón A Jesús Repite Conmigo Esta Palabra Y Dí Conmigo Señor Jesús Yo Reconozco Que Te Necesito Sé Que Soy Pecador Y Que Sin Ti No Puedo Vivir También Sé Que Tú Moriste En La Cruz Para Pagar El Precio Por Mis Pecados Y Yo Te Confieso Ahora Como Mi Único Señor Y Mi Único Salvador Inscribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Haz De Mi La Persona Que Tú Quieres Que Yo Sea En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Ahora Déjame Orar Por Ti Padre En El Nombre De Jesús Yo Te Doy Gracias Señor Por Cada Persona Que Ha Hecho Esta Oración En Este Momento La Declaro Señor Libre En El Nombre De Jesús Padre Toda Cadena Sea Podrida Por El Poder De La Unción Señor Padre Toda Enfermedad Ahora Mismo Sea Sanada En El Nombre De Jesús Y Padre Que Este Sea Un Nuevo Comienzo Para Cada Persona Que Me Está Viendo Que Este Sea Un Nuevo Inicio Para Cada Familia Señor Donde Podramos Reconocer De Que Tú Estás Aquí Señor De Que Tú Has Venido Tú Viniste Hace Dos Mil Años Moriste En La Cruz Por Nuestros Pecados Y Estás Vivo Y Tus Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Y Ahora La Presencia De Tu Espíritu Santo Se Mueve Con Poder No Solamente En Nuestra Ciudad En Todo El Mundo Tú Estás Llamando A Tu Pueblo Señor Padre Yo Bendigo A Mis Hermanos Señor Yo Declaro Tu Tu Palabra Señor Como Esa Buena Semilla Que Ha De Dar Fruto Al Al 50 Al 60 Al 100 Hasta Al 200 Por Uno Que De Fruto Esta Palabra Gracias Señor Gracias Padre Por Tu Amor Gracias Por Por La Oportunidad Señor De Poder Compartir Tu Mensaje Por Medio De Las Redes Señor Gracias Muchas Gracias Señor En El Nombre De Jesús Y Todos Decimos Amén Y Amén Quiero Darles Gracias A Todos Los Que Me han Sintonizado Quiero Recordarles De Que Usted Puede Ser Parte De La Obra Que Estamos Haciendo Aquí En Last Chance Ministries A Través De Tus Oraciones Y Tus Contribuciones También Todos Aquellos Que Me Escuchan Que Son Parte De Esta Comunidad De Last Chance Ministries Pueden Continuar Dando Sus Diemos Sus Ofrendas A Través De Nuestra Página De Web El www.lcm.community Se deletrea C O M M U N I T Y Llega Ok Así Que Pueden Dar Sus Donaciones Si Alguien Me Está Viendo De Lejos Si Quiere Apoyar Esta Obra Aquí Estamos En La Ciudad De San Antonio Haciendo El Trabajo Que Cristo Nos Llamó A Hacer También Puede Enviar Su A Través De Nuestra Página De Web Así Que Les Mando Un Grandísimo Abrazo Cine Vernético Los Amo En El Amor De Cristo Y Nos Veremos En La Semana Que Tenemos Unos Estudios Bíblicos Interesantísimos Para Todos Ustedes Pastor Quijada Les Habló Dios Le Bendiga Señor Dentro De Tu Corazón Yo Encuentro Mi Lugar Mentira Estudios Epin 2 H Rem Sai 않은 Que Tu Club Te Pom